Uno, dos y hasta tres cruceros se encontraban atracados en la jornada de ayer en el puerto de Cádiz. Se trataba del Aida Diva, el Costa Luminosa y el Costa Pacífica, con una cifra que roza los 10.000 turistas a bordo y que llenaron las calles de una ciudad que despertó a pesar de ser domingo para ofrecer lo mejor de sí misma. Calles abarrotadas, comercios abiertos incluso con colas en las cajas, terrazas llenas y un espectáculo flamenco en la Plaza de San Juan de Dios a cargo del grupo Toma Castaña. Una imagen poco usual en Cádiz, un domingo cualquiera, pero que sin duda fue muy beneficiosa para la economía local. Ya además se están quedando en la ciudad de Cádiz, hablamos del 70% son los que se están quedando en la ciudad de Cádiz. Bueno, el siguiente paso está siendo este, el del impacto económico, el intentar que sea cada vez mayor. Esto se ha conseguido, se está consiguiendo estos últimos meses, yo creo que diría años y la reto, el siguiente como decía, es que ese impacto económico se vaya distribuyendo por el mayor número de zonas de la ciudad de Cádiz. Y es que el puerto de Cádiz se encuentra inmerso en la temporada alta en cuanto a escala de cruceros. En estos momentos el puerto ya tiene reservadas 40 escalas para este mes de abril y nada menos que 51 para mayo. Cabe destacar que esta última supone un récord histórico. Esperamos que en este año podamos por fin batir el récord en cuanto al número de cruceros y también de cruceristas, es decir, por encima de los 300 barcos y en el entorno de 500.000 personas si contabilizamos a los turistas y a los tripulantes que vienen en esos cruceros, en esos barcos. Eso supone un activo importante para la ciudad y para todo el entorno que estimamos en el entorno de 22 millones de euros año. El Ayuntamiento de la Ciudad, a través de la Delegación Municipal de Turismo, ha dispuesto un amplio despliegue de guías e informadores turísticos a pie de calle en las oficinas de turismo y en la propia terminal del puerto. En total se atendieron a 3.226 turistas, la mayoría de nacionalidad alemana, seguidos de italianos y franceses, así como muchos españoles. Desde el Ayuntamiento consideran que la apertura de comercios y hostelería en las zonas de mayor tránsito de cruceristas, como pueden ser Canaleja, San Juan de Dios, Calle Pelota, Catedral, Compañía o Plaza de las Flores, hacen que los atractivos sean aún mayores, por lo que su intención es seguir trabajando para la ampliación de esta zona de influencia comercial y hostelera.